Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta edición central de BTV Noticias, ¿vale? ¿Cómo andas, Miguel? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Entre noticias que son un espanto, la invasión de mosquitos que dominaba Buenos Aires, y el gran Buenos Aires hace unos cuantos días ha llegado acá. Llegó, llegó. Estará atentos. Hace dos días, te diría, estamos en viernes, el miércoles, fue portada de casi todos los diarios de Argentina, de Buenos Aires, lo de la invasión de mosquitos era cuestión de horas, ¿no? Lo hablábamos con el profe Serra, fuera de micrófono, y él decía que algunos vientos del este seguro no los dejaban venir. Pero, ¿vinieron? Es así, la intendencia que fumiga, que no fumiga, que la fumigación se la lleva el viento, van a fumigar. Sí, sí. Van a fumigar. Bueno, la gente que ha salido y ha estado afuera, se ha dado cuenta que es casi imposible, porque no hay repelente que... No, no. Se han agotado hoy, como pasó con la pandemia, esto lo comprobamos con Roberto Riolfo en un par de supermercados grandes. Antes se habían terminado los espirales, los espirales. Yo solucioné la puerta del patio con cuatro ramas de anacahuita. Es buena. Puedes prender romero también. No tengo, sí, pero no tengo mosquitero. No, no, hay que solucionarlo de una manera. No tengo malla, mosquitera en la puerta. Y sí. No se acercó ninguno. Y bueno, los remedios caseros también sirven, obviamente, al repelente es una de las cosas que recomiendan. El Ministerio de Salud Pública también adquirió 55.000 para repartir los ECOED, dado que es algo, como decías, que ya llegó y no sabemos cuántos días lo vamos a tener. Hay alguna cuestión en Buenos Aires de hablaron de 10 días, ¿eh? Ay, no, Miguel, no me digas eso. En fin. Emiliano Whitman salió a las calles de la ciudad y se encontró con dos chilenos que le dijeron cómo lo estaban solucionando. ¿Me lo quiere contar o no? No, 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 va a venir en el informe. Muy bien. Y el repelente es igual que el café o que la mayonesa, ¿no? Es decir, vos compras un café que en el Chuy vale 130, acá vale 500. Y el repelente, acá es como que te pasás oro así, te vas pasando oro. Sí, sí, está. Y es un repelente. Realmente legal. Y alén de la frontera, diría el brasilero, tiene otro precio. Pero vayamos a un avance en titulares con algunas noticias que no son tan graciosas. No lo son. La Fiscalía investiga el homicidio de un joven de 22 años y de su hijo de dos mientras se encontraban en un auto en Pinar Norte. Además, dos niños resultaron heridos. Contacto con el presidente del INAO, Guillermo Fossati, para conocer cómo actúa el organismo ante estos hechos de violencia en Pinar Norte. Con críticas del intendente de Salto, Andrés Lima, el gobierno inauguró el Aeropuerto Internacional de Salto. Recomendaciones de Salud Pública por la invasión de mosquitos, el Montevideo, móvil en vivo. Los riesgos de la inteligencia artificial mal usada. Informe especial en BTV Noticias. La Fiscalía investiga el doble homicidio de un joven de 22 años y de su hijo de dos años que estaban en un auto en la puerta de una casa en Pinar Norte. La madre del menor fallecido se encuentra cumpliendo una pena en prisión domiciliaria por suministro de drogas. Un niño de dos años y un joven de 22 fueron asesinados esta madrugada en la localidad de Pinar Norte, en Canelones. Un vehículo ocupado por dos adultos y cuatro niños arribó a una vivienda donde funcionaría una boca de drogas. Allí el vehículo fue interceptado por una moto y un auto para posteriormente atacarlos con una ráfaga de disparos. Además de los dos fallecidos, dos niños de seis y ocho años resultaron heridos y permanecen internados en el Hospital Pereira Rosel. El conductor y otro niño de tres años resultaron ilesos. El jefe de policía de Canelones, Víctor Treza, afirmó que no hubo un intercambio de disparos, sino que el vehículo donde se encontraban los menores recibió al menos unos 30 disparos. No fue un intercambio de disparos, solamente el vehículo recibió disparos. Y luego de los disparos, el chofer del vehículo, que no se encontraba dentro del vehículo, traslada a los menores, a los niños, hacia el lugar donde fue, termina en Paso Carrasco, frente a una pizzería, en Wilson Ferreira y Avenida Lago. Por su parte, la fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, destacó que además de la investigación del hecho, en particular, se investigará la responsabilidad de los padres o tutores de los menores. A mí me preocupa y mucho que están presentes en un hecho delictivo niños, o sea, personas menores de edad, que conforme lo dice la ley, no solo el derecho penal, sino ya el derecho de familia, los niños están sujetos hasta los 18 años a lo que tiene que ver con el Instituto de la Patria Potestad o, en su caso, la tutela. Quien ejerce la patria potestad o ejerce la tutela tiene obligaciones, esas obligaciones las tiene que cumplir. Y quien incurre en esas obligaciones también es pasible en la comisión de un delito. Entonces, hay que preguntarse por qué esos niños estaban a esa hora, en ese lugar, y quién era que se encargaba del cuidado de esos niños, lo cual podría ser pasible de la imputación de un delito, independientemente de qué podrían ser los representantes de la víctima, en el caso del menor que ha resultado específicamente muerto. Bien, vamos a ir a otros temas. Cuando el jefe de policía habla de Wilson Ferreira Aldunate, es Camino Carrasco, ex Camino Carrasco del lado de Canelones, para que se ubiquen en la zona. Vamos a otros temas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al asesinato de un niño de dos años en Pinar Norte y manifestó que sentía una enorme bronca, frustración e impotencia. Alguno me preguntó acá si estaba de mal humor, si estaba contrariado, y me dio la necesidad de explicarlo. Porque una es la actividad política, la actividad obvia, nosotros que casi todo lo que nos hacemos trata de separar situaciones de que no te afecten los estados de ánimo, por lo menos si tenés determinados estados de ánimo que no te afecta el resto de la tarea. Y es lo que tiene que hacer un presidente de la República. Ahora, yo tengo un problema que se me nota en la cara cuando no estoy bien. Y me preguntan, sobre todo la gente que me conoce en Izquierda. Yo llegué a las 1 y 16 de la mañana, recibí un mensaje del ministro del Interior, con un parque policial. En el Pinar Norte, cercano a una boca de pasta base, una ráfaga de por lo menos 22 tíos, dejan herido, y dejan un niño de 6 años muerto con un tío en la cabeza. No sé si es el lugar para hablar de este tema, pero yo no puedo hoy no decirle lo que uno siente. Porque hemos hecho un combate frontal en narcotráfico. Porque tengo... Las cifras creo que en este momento no corren, pero están las cifras ahí. Y hay una vocación muy grande. Ahora, ¿saben lo que siente uno? El peso que yo siento como individuo y como presidente de la República es una enorme bronca y una enorme frustración, es impotencia. Porque cuando es el momento que hay una actividad ilícita, que genera enfermedades, que genera adicciones, que genera violencia, que genera delitos conexos, que genera muerte, se naturaliza una familia. ¿Cuándo esos juricitos se subieron a un auto con el padre o quien sea, a una boca de pastabasio que estaban en una boca de pastabasio? Entonces, nosotros estamos reprimiendo al delito. Estamos tratando de generar instrumentos de inteligencia, de investigación, de anticiparnos. Ahora sí hay algo más. Y eso es lo que a uno le cae un profundo deber que excede a estos debates, que excede a cualquier cosa. Y es que una sociedad no puede naturalizar el hecho de que una familia, que esos niños se críen, crecen al mundo. Por eso, me complica disociar el estado de la vida. Por lo general, no lo logro. Hoy no puedo. Gracias. Por su parte, el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Jamón Dubor, sí dijo que le preocupan los niveles de violencia que atraviesa la sociedad. Es medio intescriptible, ¿no? Es difícil encontrar un adjetivo. Ya como que el tema del narcotráfico, crimen, queda un poco en segundo plano y lo preocupante es los niveles de violencia o la violencia que está instalada que incluso lleva a este tipo de consecuencias que relato, ahora había una conferencia de prensa acá al lado en la arquitectura, de imaginárselo nomás tantos niños en la vuelta, en un auto. Como que todos los días esta realidad supera cualquier ficción. Entonces, por lo menos, nos convoca a hablar con bastante más seriedad de la que hablamos de este tema. Ayer escuché, por ejemplo, al comisionado de cárceles y ahí Miguel Petit tiene propuestas muy interesantes que nadie, estoy seguro que nadie va a discrepar con ellas. Que tiene que ver no sólo con el tema cárcel, la cárcel es parte de todo esto, sino con medidas que realmente resuelvan algo. Entonces, no es el momento este de repente hacer las grandes propuestas para los temas de seguridad. Yo creo que hay que analizar cuál es el objetivo central, qué es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, lo primero es evitar que la violencia siga llevándose tantas vidas. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por el Cachila en el caso de Lola Chomnales y deberá seguir en prisión. Ángel Eduardo Moreira había sido condenado a ocho años de cárcel por encubrir el asesinato del adolescente en 2014, aunque se encontraba con prisión domiciliaria por un recurso presentado el año pasado. Este viernes la justicia dejó firme la sentencia por lo que el Cachila deberá volver a prisión efectiva. Seguimos con temas de alguna manera con repercusiones del tema Antel Arena porque el Ministro de Ambiente y ex Vicepresidente de Antel Robert Bouvie no comparte el dictamen de Fiscalía de archivar la investigación contra los costos de la construcción de la Antel Arena. El jerarca sostuvo que el director de Antel debe apelar el dictamen. No comparto las opiniones del fiscal. Me parece que quedaron muchos elementos a considerar. Pero bueno, nosotros en su momento dijimos que lo que habíamos hecho era llamar a licitación a una empresa para que alguien se presentara para hacer un estudio objetivo independiente y técnico que evaluara lo que nosotros entendíamos que había ciertos apartamientos de normas en cuanto a lo que fue el proceso de construcción de Antel Arena. Eso lo sometimos a la Fiscalía, también sometimos a la JUTEP. La JUTEP por unanimidad concluyó lo que todos sabemos y bueno, eso fue puesto a la justicia y bueno, y hoy la Fiscalía, allá la Fiscalía dictaminó el archivo el mismo. Así que, de mi parte, no queda otra acción. Ahora queda en el directorio de UTE, el de Antel, que yo ya no integro, determinar si va a seguir adelante o no con las actuaciones. ¿Debería seguir más allá que usted no lo integre? En mi punto de vista pienso que sí, que debería seguir porque me parece que, vuelvo a decir, quedaron muchos elementos que no fueron considerados y me parece que hay algunas apreciaciones que no que no son las correctas. En un sentido muy similar, el abogado y especialista Pablo Esquiavi consideró que este tipo de casos de gran relevancia pública no podrían ser ni archivados ni instruidos sin la intervención del Poder Judicial. Casos como el de Andrés Arena que tienen una altísima repercusión pública y relevancia pública no podrían ser archivados sin que fuese la justicia, o sea, el Poder Judicial que tomara esa decisión porque obviamente el Poder Judicial como Poder Independiente y como Poder que tiene la función jurisdiccional implícita sería por la responsabilidad que tiene quien tendría que tomar esa decisión y hacerse cargo de esa decisión. El fiscal actuante dispuso el archivo y ahora de acuerdo a nuestro código se abre la posibilidad de que quien fue el que denunció en este caso Antel pueda solicitar lo que se conoce como reexamen de ese archivo en ese caso primero hay que solicitarlo en caso de que lo solicitase eso va a un tribunal y con presencia también del fiscal actuante se puede determinar que se asigne el caso a un nuevo fiscal que sería un fiscal subrogante y creo que en el caso puntual de Antel la decisión tiene que pasar por el directorio de Antel y creo que en mérito de lo que Antel denunció en su momento no creo que tenga mucho margen Antel para no solicitar el reexamen creo que debería solicitarlo.